Es preocupación, es alarma. La batalla por la reforma del sistema de salud que promueve la Casa Blanca sigue complicándose, a medida que el avance de la legislación no solo es interrumpido por la oposición republicana, sino por las compañías farmacéuticas y aseguradoras. La cosa más importante recuerda que en nuestra comunidad una tercera de las personas no tienen seguro. No tienen seguro porque están trabajando, pero en esos trabajos no le ofrecen seguro de salud o lo que ofrecen es muy caro y tampoco lo pueden cambiar a comprar en una manera privada. Pero porque las personas están trabajando, no pueden calificar para los programas públicos. La posición del proyecto también incluye a demócratas conservadores. Las dudas van desde cómo se pagará la reforma hasta qué tipo de servicio se prestará. En todo caso, este es un debate que comenzó hace más de 60 años. Hay mucho acuerdo, ya tenemos como 95% de todo lo que se tiene que hacer en acuerdo, ¿no? Entonces hay algunos detalles donde todavía estamos trabajando, pero hay algunos que quieren rechazar esta reforma por motivo político. Los republicanos dicen que no se puede tramitar una reforma tan importante en tan poco tiempo. Al presidente le tomó seis meses decidir qué perro tendría y esperar que el Congreso avance en algo tan importante como la reforma de salud en seis días es completamente irresponsable. A medida que continúa el debate sobre la reforma del sistema de salud, Fuentes señalan que las compañías aseguradoras y farmacéuticas libran una guerra silenciosa detrás de las puertas del Congreso, gastándose hasta 1.4 millones de dólares al día para generar la disensión entre los políticos y así obstruir la salud de todos. Me parece que ha sido más una pelea partidista y que realmente la opinión pública no le han dado la oportunidad de informarse con detalles. Es que me parece muy buena propuesta. Realmente un país como este necesita tener un sistema mucho mejor. Yo creo que va a favorecer a la gente totalmente. En todo caso, expertos señalan el ejemplo de países como Alemania, Cuba y aún China, donde a pesar del enorme número de sus ciudadanos se está impulsando nuevamente la salud colectiva, luego de que en el 2003 se privatizara. La Casa Blanca aceptó que la reforma tomará más tiempo de lo esperado. Sin embargo, insiste en que se discuta este año, un reto que con mayorías en la Cámara y en el Senado parece alcanzable, pero que hasta el momento nadie puede garantizar. Hasta entonces, a rezar para no enfermarse.